Hola chicas como están? Bienvenidas al canal Este es un video acerca de las compras jabón Al fin me llego mi pedido chicas Mi pedido que ahora se sentí que tardó un poquito mas Apenas me lo entregaron Y ya quería mostrarles las compras Porque ya quiero empezarlas a utilizar Algunas son repuesto Entonces dije pues ya de una vez se los grabo a las chicas Así desempacaditos se los voy a enseñar Para que vean que es lo que me pedí Y vamos a comenzar Las primeras dos cosas que me pedí chicas Son estos dos desodorantes Estos pues son de la linea On Duty Este es Woman Es invisible Y para empezar Debo de decir que estos desodorantes son super buenos La verdad no te manchan para nada Son desodorantes que te duran mucho Aquí dice que te duran 48 horas Y yo creo que Pues yo creo que son las 48 horas No se la verdad no transpiro demasiado Pero lo he podido notar que son muy buenos Porque en ocasiones lo ha ocupado mi esposo Y déjenme decirles que a él le ha funcionado Y eso que transpira un poquito mas que yo Entonces a él le gusto También el aroma no es tanto de mujer Es un aroma que es un poco neutral Y que también no huele fuerte Entonces también creo que es una buena opción De unisex Y sale muy bueno Este es un repuesto Y por eso una vez me pedí dos Cada uno me salió en 14 pesos Y cuando se acaben pues voy a pedir Otros dos O también voy a probar de otros aromas A ver que tal Pero estos salen muy buenos Y se los recomiendo Otra cosa que me pedí Porque ya Quería recordar mi etapa de niñas ¿Verdad? Me pedí este brillo Este es de Mini Mouse Este es un brillo labial humectante Para niñas Dice Pero a mi no me importa Que sea para niñas La verdad Con que humecte los labios Es más que suficiente Trae 4.5 gramos Y este lo pedí Porque me recuerdo Cuando estaba más niña Lo pedían cuando le entregaban A mi mamá los catálogos Me gustaba pedirlo mucho Porque esos fueron Mis primeros labiales Entonces este Me gusta mucho Aquí donde vivo A veces sale muy fuego el aire Entonces para que no se me resequen Los labios Sale muy bueno Y este me costó 11 pesos Como pueden ver Entonces además me gustó mucho Como que el dibujito ¿No? Y es de sabor Fresa Entonces este me costó 11 pesos Lo pedí chicas También es este labial Este es de la línea Color Trim Ya lo quería probar La versión mate O efecto mate Dice que tiene Factor de protección solar De 15 Pues se ve bien bueno La verdad Yo los había visto Varios colores Muy bonitos Muy bonitos Pero en lo que es La línea hidratante Y yo me alejo De los hidratantes No sentí muy bonito Entonces me gusta Un poquito más Los labiales mate Este me costó En 35 pesos Y vamos a abrirlo Yo veo que a muchos Se les dificulta el abrirlo Pero yo nada más veo Dejarlo así La tinta y ya Miren es más fácil De abrir Este tono lo vi Con mi amiguita De compras y más De la señora Rosy Y me llamó mucho La atención Pero en esta parte Veo como que viene Como que Ay no sé Aplastadito Ching Miren chicas Como viene La Bien Bien Tiene batidito No sé Si por el calor Se hizo así Huele bien Huele como a chicle Motita Más o menos Si no es desagradable El olor Pero ya no me gustó Plene batido Bueno No tuve suerte Así Bueno Viene un poquito Dorito No lo voy a sacar todo Vamos a probar el color Este es el tono Rosa mate En el catálogo Se ve Súper Súper mate A ver si puedo Les voy a dejar una foto Por acá Como viene el catálogo Está cremosito Pero miren Ay Ay miren Está preciosísimo El color La verdad es como Rosa Como que ya le traía Ganas a este tonito La verdad es que me gustó El color Pero También no es Es como cremosito Pero no muy cremoso O sea El efecto que da Es efecto mate Creo que lo decía aquí Si es cierto Efecto mate Estoy yo en el error Es un efecto mate Aunque si es cremosito No seca el labial Entonces en la boca Ya lo estaré probando Pero para empezar Te voy a decir que el color Me encantó Creo que voy a pedir otro Nada más de que Este No me gustó Que vienen así Bueno Ya lo estaré limpiando Entonces Estos como que si Son más delicados Como que se derriten Más rápido Entonces Pues bueno Eso me costó 35 pesos Y finalmente De mis compras Ya saben Siempre voy a A enseñar Ya saben Que es lo que estoy hablando Y es de este Esmalte Este me costó 27 pesos Me lo pedí En el color blanco Porque ya tengo El de Bisú Pero como que ya Tengo muchos años Con él Entonces ya no es blanco Tan blanco Ya es como que amarillito Cremita Entonces pues Me gustan estos Colors Siempre que secan Súper rápido Me encanta Pero ahorita que lo estoy viendo O cuando me lo trajo Desesperada Lo fui a abrir Y no es blanco Mate Como yo pensé Que era pues Un blanco normal Que viene ¿No? Ay perdón Tiene como Destellos perlados Tiene como Un pequeño No es glitter Pero son como Un esmalte shimmer Podría decirse Así como unas sombras Que tienen shimmer No Es como perla No sé Pero no es blanco Ahí se alcanza A ver el efecto Ese es el efecto Que se logra ver Entonces Pues está bonito Ya le eché ojo También a los que vi Ahí que Blanco fun Ya me los estaré pidiendo Pero pues Bueno Está bonito Ya lo estaré probando Y ya se les estaré enseñando Ahí en Instagram Para que vean Como se ve Si no me siguen En Instagram Chicas Me encuentran Como Marichu 05 Yo se los estaré dejando Aquí en una cajita De información Por si me quieren Ir a seguir Y ahí a veces Muestro Los esmaltes Que traigo Como este Que me encantó Este es el de Essence Chicas Se los subí También ahí en Instagram Estoy haciendo una prueba A ver que tanto duran Ya estarán viendo el video Próximamente También aquí Porque son de dos formas Que los estoy probando Y hasta el momento Pues va bien Va bien Y finalmente Esta no es una compra mía Pero se las quería mostrar Porque veo que Varios de aquí Piden muchos perfumes De la línea Abón Entonces Este perfume También llegó Pero no es mío Este es de mi hermana Este es El famoso Perfume de Aura De esta Victoria Volkova Está bonita La caja Me gusta Ese holograma Que trae Este Mi hermana Le costó 116 Viene a veces Más carito Pero ahorita Vino como que En oferta Está súper bonito Miren Me gusta Que tiene Como que En el fondo Se ve que tiene Holograma Y es así Para que tomen De referencia Tengo cuatro dedos Entonces son cuatro dedos Para que ustedes vean Aquí está Bendita mosca Entonces Este Son cuatro dedos Para que tomen De referencia El aroma Que tiene Es un aroma Muy bonito No es floral No es dulce Yo enseño como Cítrico Más o menos Pero no es cítrico O sea No sé No puedo escribir El aroma Pero huele muy rico Es un tono Aseñorado Yo creo Así No sé Huele muy rico Entonces Si me gustó El aroma Pero Yo sé De más amargos Pero Si lo utilizaría Viene siendo Como charismas Algo así Más suavecito No sé Pero Está bonito Y nada Se los quería mostrar Porque Huele rico Me gustó Y dije Présamelo Lo voy a enseñar A las chicas A ver si alguna Lo va a pedir Para que tome De referencia El tamaño Y para que vea 116 costos Chicas Y sin más Pues como ven Son mis compras No son muchas Pero realmente Se las quería mostrar Chicas Y les agradezco Nuevamente Que hayan visto El video Y nos vemos A la próxima Con un nuevo tema más Si se me hagan Chau 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 Chau